Bueno, es un lindo momento. Uno hoy está en casa, está tranquilo, puede disfrutar de la familia y también puede disfrutar de la computadora. Qué mejor estar mirando una línea de reel de Shimano que tenemos acá en el pez gordo, prácticamente completa. Nos pueden faltar algunos modelitos, pero tenemos varios modelos de reel de Shimano rotativos. En general, la línea nueva, la línea vieja, no sé, por ejemplo, este Shimano, el Curado Lisi, el 151, uno que es una de las figuritas difíciles, un reel especial para pescar dorado, para pescar carucha, boba. Este otro modelo clásico, un modelito un poquito más antiguo, el Scorpio. La figurita, otra figurita difícil que tenemos, el Tran, un reel que anda muy bien, que tiene 10 kilos de presión, de fuerza. El Citica, el Curado, la línea vieja, el Curado 200, la línea vieja, la línea tipo de los 12.500, el Corvalo, el 400, el 300. Bueno, hay una línea extensa de reel rotativo Shimano que están en promoción. Usted, tanto siendo acá de provincia de Buenos Aires o del interior del país, lo puede pagar en 3, 6 o 12 pagos sin recargo. Recuerden, 3, 6 o 12 pagos sin recargo, con tarjeta Visa, con tarjeta Master. Está sentado en la computadora, aproveche, nos manda un mensaje, nos manda un WhatsApp y ahí hacemos la operación. Recuerden que es lindo momento para disfrutar toda esta línea de reel rotativo y recuerden que lo compro una vez y lo va a disfrutar toda la vida. Reelish Shimano en el pez gordo, en el shopping del pescador deportivo. Acuérdense que realmente es el único que ustedes pueden hacer mejor. Nos vemos la próxima, amigos.